Estimado don Ramón Méndez de Vigo, director de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social Corporativa de Seguros RGA, don Alberto Joffre Bernardo, director general del Comité Paralímpico Español, doña Sabina Lobato Lobato, directora de Formación, Empleo, Operaciones y Transformación de la Fundación 11. Estimados profesores, señoras y señores, amigos, todos, sean bienvenidos a la Universidad Francisco de Vitoria con motivo de la realización de este Seminario Nacional del Deporte Inclusivo 2019. Es motivo de alegría para esta casa tenerles aquí y poder colaborar en la realización de este evento. La visión de la Universidad Francisco de Vitoria propone formar alumnos en profesiones centradas en la persona. Por ello, hacemos todos los esfuerzos para que nuestros alumnos, futuros profesionistas, se pregunten en todo momento qué significa que mi profesión esté centrada en la persona. Para responder a esta pregunta, hay muchos elementos en las distintas profesiones, pero hay uno que es común y se encuentra la base de todas ellas. Todas las personas tenemos la misma dignidad y debemos ser tratados con respeto. En el caso de las ciencias de la actividad física y el deporte, este principio se manifiesta, entre otras, por la posibilidad de realización de deporte para todas las personas con o sin discapacidad. Es por ello que nos sentimos particularmente entusiasmados por la realización de este seminario en nuestra casa. Esta participación de todas las personas en la práctica deportiva entendemos que ha de verse reflejada en la formación de los futuros graduados en ciencias del deporte. Y es por ello que esta actividad nace como oportunidad formativa para los docentes universitarios. Nuestra misión también establece que somos una comunidad y que queremos formar comunidad. Y así entendemos este evento, como una oportunidad para colaborar entre los profesores universitarios para lograr una mejor formación de sus alumnos con esta nueva manera de mirar el deporte y sus posibilidades. Iniciamos entonces una actividad universitaria, colaborativa, centrada en la inclusión con el propósito de mejorar la formación de nuestros alumnos. Enhorabuena. No me queda sino desearles el mayor de los éxitos en la jornada. A nombre del rector y de todo el equipo directivo de la universidad estamos verdaderamente complacidos que se encuentran en nuestra casa. Queremos acogerles de la mejor manera y si algo necesitamos hacer, díganlo por favor. Queremos que la jornada sea fructífera. Queremos motivarles a profundizar esta mirada en su profesión y en otras. Bienvenidos todos y muchos frutos. Buenos días a todos y todas. Pues desde el Comité Paralímpico Español, la verdad que es un placer estar aquí en esta Universidad Francisco de Viteria. Y decano, agradecerle todo el trabajo que están realizando y la cesión de estas instalaciones para este primer seminario. También agradecer a Seguros RGA el que haya financiado esta acción, que yo creo que es un trabajo, bueno, se materializa en este primer seminario, pero que ya antes venía trabajando por el deporte inclusivo y el deporte de las personas con discapacidad, por lo cual pues nuestro más sincero agradecimiento. Y como no, a nuestro partner siempre del movimiento asociativo de la discapacidad y del deporte, a la Fundación ONCE, ¿no? Que siempre pues está con todos las situaciones relacionadas con las personas con discapacidad, intentando esa integración, inclusión y especialmente la colaboración que realiza con el deporte de personas con discapacidad. Yo comentar que recientemente el Comité Paralímpico Español junto al CERMI y Fundación ONCE ha publicado el libro blanco sobre el deporte de personas con discapacidad en España, ¿no? Este libro blanco yo creo que es de obligado lectura para todo el mundo que esté en relación al deporte de personas con discapacidad y lo podéis ver en la página web del comité. Aquí destacar que esta redacción se encargó a una serie de expertos, que tenemos aquí la plana mayor de ese grupo de expertos, estaba Nuria Mendoza, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, de reciente creación de esta Universidad Francisco de Vitoria, está David Sanz, que también lo tenemos aquí, de la Camilo José Cela, está Javier Pérez del INEF de Madrid y tenemos también a Raúl Reina de la Universidad de Elche, Miguel Hernández de Elche. Bueno, entonces en este libro blanco pues se detectó que había una carencia en la práctica deportiva de la actividad física y del deporte de personas con discapacidad en España y había una serie de razones, voy a desvelar todo el libro blanco que son 350 páginas y es largo, pero sí destacar algunas, había problemas, pues poca práctica, teníamos el dato de las licencias deportivas, pues la población española tiene una licencia deportiva por una federación española aproximadamente el 7% de la población española, sin embargo en discapacidad era el 0,4, 7% de los españoles están asociados a una federación española, en discapacidad solamente el 0,4, era un primer problema. Material deportivo, pues en España y en el resto del mundo, pues una madre con una niña quiere comprar una bicicleta, se va al Decathlon y por 300 euros compra esa bicicleta. Un padre con un niño con paraplegia, pues para comprar un handbike necesita invertir 4.000 euros, pues 300 euros, 4.000 euros, pues son diferencias o barreras que impiden la práctica deportiva. Las instalaciones deportivas, pues la accesibilidad era otro de los problemas, pues la ley de accesibilidad, pues marca que las puertas tienen que tener 0,80 de amplitud, por poner un ejemplo, pero ya una silla de baloncesto, pues tiene 1,5 de ancho, por lo tanto esa instalación deportiva cumple la normativa de accesibilidad en España, pero la silla de baloncesto, como es más ancha, pues no entra. Una silla de atletismo, pues la normativa marca que tiene que tener un metro el ascensor o el cuarto de baño para que entre o el vestuario, pero una silla de atletismo tiene 1,20 de largo, con lo cual, si las instalaciones deportivas cumplen la normativa de accesibilidad, pero no son accesibles para el material, para las personas que utilizan ese material. Y así el censo de instalaciones deportivas que rige el Consejo Superior de Deportes, pues marca que solamente el 17% de las instalaciones deportivas en España, los vestuarios, son accesibles para personas con discapacidad. Y luego había otro en este libro blanco, pues hablaba el tema de la formación del profesorado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Ahí había que hacer, si había, el libro blanco establece que se ha trabajado muchísimo, que las universidades y las facultades han trabajado mucho en los currículum de estos profesionales, de vosotros, pero que había un trabajo importante por realizar. Y de ahí, resaltar y poner en valor la creación o la organización de este primer seminario. Yo creo que es importantísimo la formación de los profesionales, de la educación física, de los técnicos deportivos que trabajan con personas con discapacidad, creo que es un elemento esencial, vital e importante, ¿no? De cara a aumentar esa práctica deportiva. Por lo tanto, pues solamente me queda felicitarme a todos los organizadores, pues también al CEDI y a Sanitas, a Fundación Sanitas, por ese trabajo que estáis realizando, a todos los profesionales que estáis aquí, y bueno, felicitarme porque creo que la organización de estos cursos son tremendamente importantes. Muchas gracias. Buenos días a todos, gracias por venir, sé que muchos venís de lejos, y otros que no han podido llegar porque están demasiado lejos, pero bueno. Muchas gracias a unidad a Salvador, por la Universidad Francisco Vitoria, por acogernos en este magnífico sitio, espectacular. Gracias, Alberto, por el Comité Paralímpico, sin vosotros, a que no tendría mucho sentido la jornada. Y, por supuesto, Sabina, millones de gracias por Fundación 11, que siempre nos ha acompañado en este proyecto que tenemos en el Grupo Caja Rural, y que esperamos nos sigáis acompañando durante mucho tiempo. Bueno, yo lo único que quiero trasladaros es cuál es el origen de este seminario. El Grupo Caja Rural, el equipo Caja Rural Seguros RGA, es un equipo ciclista, que me imagino que todos los que seáis aficionados lo conoceréis, que no tiene grandes ciclistas, pero tiene un espíritu muy particular. Somos muy solidarios y intentamos ser la cara solidaria de la Vuelta Ciclista a España. Entonces, desde siempre, todos los años nos marcamos un objetivo que tenga un gran carácter social. Este año pasado, en el 2018, igual que el anterior, el objetivo que nos marcábamos era la integración, la inclusión de las personas con discapacidad a través del deporte, sobre todo los jóvenes, deporte de base. Y así, en cada una de las etapas de la Vuelta Ciclista alrededor de toda España, tanto en las salidas como en las llegadas, hemos establecido un proyecto que es la Bicicleta Solidaria. En ella invitamos a todos los visitantes de las salidas y de las llegadas a que den pedales, a que hagan kilómetros. Y esos kilómetros, luego, la caja rural local los transforma en una donación que dedica a algún objetivo. Tratamos que sea lo más cercano posible a la población donde se desarrolla la actividad, pero siempre dentro del proyecto de integración de personas con discapacidad a través del deporte, de inclusión de personas con discapacidad a través del deporte. Y el año pasado, en la llegada a Madrid, hicimos una fanzón en Madrid, junto con Fundación ONCE, que estuvo Fundación Sanitas con Javier pedaleando, estuvo también Zuriñe del Comité Paralímpico pedaleando. Y gracias a esta recaudación es por lo que hemos podido financiar este seminario, que me parece una idea magnífica que salió de Fundación ONCE y del CEDI, de Fundación Sanitas, y a la que nos adherimos inmediatamente. Lo único que puedo deciros es darles las gracias por permitirnos al Grupo Caja Rural y al Seguros RGA acompañaros en este proyecto, este proyecto educativo que creo que es la única forma que tenemos de conseguir la inclusión de las personas con discapacidad, la educación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Salvador, por acogernos en estas magníficas instalaciones. Desde luego, sin vuestra colaboración y vuestro compromiso con este proyecto, seguramente tampoco habríamos podido estar aquí hoy. Ramón ha explicado, Ramón, Alberto, muchas gracias porque habéis enmarcado, y me habéis hecho ya muy fácil la tarea de contaros lo que os quería contar, porque habéis enmarcado fenomenal por qué hacemos esto. Yo trabajo en la Fundación ONCE desde hace ya bastante tiempo. En la parte de empleo, la Fundación ONCE tiene una misión fundamental, que es promover todo lo que tiene que ver con la empleabilidad y las oportunidades laborales de personas con discapacidad. Así a priori parece que esto no tiene mucho que ver con el deporte, y diréis, bueno, entonces, como ha explicado también Alberto, nosotros apoyamos también el deporte de personas con discapacidad, sobre todo con el aliado fundamental que es el Comité Paralímpico, pero también las diferentes federaciones de deporte para personas con discapacidad, las que apoyamos para que puedan desarrollar su actividad, y como ha explicado Alberto, también promoviendo el avance en la inclusión en el deporte, y desde luego que para profesionales como vais a ser vosotros que os vais a dedicar a este ámbito, yo diría que es de obligada lectura el libro blanco que se presentó recientemente sobre el deporte inclusivo para personas con discapacidad. España, como sabéis también Alberto, siempre ha sido una potencia deportiva en el deporte paralímpico, y de hecho hoy vas a tener la oportunidad de conocer a una de nuestras mejores exponentes, Marta Arce, que la tenemos por aquí, y bueno, esto nos gustaría que siguiera siendo así además, con lo cual, bueno, aparte tenemos más paralímpicos también por aquí, o sea que el propio Alberto, con lo cual te vais a tener también la oportunidad de convivir con personas que han estado en el máximo nivel deportivo del deporte paralímpico. Como decía, nos gustaría que España siguiera siendo también una potencia en el deporte paralímpico, y como todos vosotros sabéis, el deporte se empieza desde pequeñitos, con lo cual, la importancia de los espacios de práctica deportiva, como espacio también de socialización y de apertura para descubrir las capacidades y las potencialidades que tienen las personas, para nosotros es fundamental. España tiene un reto en el ámbito de la educación de personas con discapacidad, el 17% de los alumnos con necesidades educativas especiales están en centros de educación especial, es decir, esto quiere decir que no están en centros escolares ordinarios, y desde el punto de vista de la Fundación 11, como entidad que trabajamos por este objetivo, que es la inclusión laboral, lo digo sinceramente, como un convencimiento personal, la palanca que mayor impacto puede generar para cambiar nuestra realidad es la educación, y el que el alumnado con discapacidad esté en los centros ordinarios conviviendo con el resto de sus compañeros y sus pares en edad y en cada nivel educativo. En España, las personas con discapacidad en edad laboral representan el 6,2% de la fuerza laboral, esto es el 6,2% del talento, pero solo una de cada cuatro está trabajando. Y de todos los contratos que se hacen en un año, en el año 2018, por ejemplo, en España, solo 1,5% de esos contratos son para personas con discapacidad, con lo cual podéis ver ahí el gap que hay de recorrido, para que exista una representatividad proporcionalmente igualitaria a esa prevalencia que tiene la discapacidad en la fuerza laboral en España. Como decía, el ámbito educativo tiene ese reto, que es la inclusión del alumnado con discapacidad hasta el mayor nivel posible. Y esto, desde el punto de vista de la ONCE, por ejemplo, que es una organización que, para los que no sepáis, viene proveyendo desde su creación el apoyo educativo para el alumnado ciego y con deficiencias visuales graves en centros ordinarios ya desde hace bastantes años, con una tasa, además, de abandono escolar que es ínfima, comparada con la tasa de abandono escolar del conjunto del alumnado. Hay uno de los retos que siempre nos plantean, sabiendo que existe esa inclusión y ese buen desempeño académico, que son los espacios en los que los apoyos educativos no son tan claros. O sea, no estamos hablando de una adaptación curricular o de un apoyo en el aula, sino que estamos hablando de los espacios de socialización, el patio, el ámbito de la práctica, de la actividad física, en los que son aquellos en los que el alumnado, incluso de la propia ONCE, queda en muchas ocasiones al margen de la participación. Por eso, la oportunidad que tenéis de participar en este seminario, yo creo que cuando lo pensamos y empezamos a hablar con el Cedi, con Javier, sobre todo nuestra idea era, esto no es una acción puntual, sino que es una acción que tiene un efecto en cascada. Vosotros vais a convertiros de alguna manera en embajadores de este mensaje por vuestro rol de profesores y de trasladar la importancia de la inclusión y de la práctica deportiva inclusiva. Yo creo que el seminario está planteado desde un punto de vista muy práctico, con lo cual confío plenamente, además, con la profesionalidad con la que abordan siempre desde el Cedi, todo lo que tiene que ver con las metodologías y la educación en todo lo que tiene que ver con el ámbito del deporte de personas con discapacidad. Vais a llevaros, dijéramos, un bagaje y nos podéis ayudar también a que podamos seguir avanzando en que este seminario se pueda continuar y podamos ir mejorándolo de cara a que tenga ese enfoque lo más práctico posible para que vosotros podáis ser estos embajadores nuestros para transformar la sociedad. Bueno, quería sobre todo también trasladar el agradecimiento a Seguros RGA y Grupo Caja Rural por el compromiso. Yo creo que hemos hecho muchas cosas juntos ya desde el año 2016 en que en la primera edición de La Vuelta empezamos a colaborar, pero yo creo que esta es de las acciones, Ramón, que seguramente mayor impacto puede tener en el medio y largo plazo. O sea, que más allá de las personas que estamos aquí, si fuéramos capaces de medir el impacto que esto puede tener en el futuro, seguramente sea de las mejores cosas que podemos hacer. También trasladar al CEDI a Fundación Sanita su compromiso. A Yolanda le hubiera gustado estar aquí, pero al final le ha salido un compromiso de última hora y no ha podido estar. Pero bueno, está con nosotros de alguna manera gracias también a la presencia del CEDI. Y ya por último, pues agradecer también a Inma, colaboradora incansable, para que todo pueda salir, a Suriñe y todo el equipo que habéis estado trabajando en la preparación del seminario, que yo creo que lo habéis hecho fenomenal y la mejor prueba va a ser mañana que os vayáis satisfechos con los aprendizajes y con la mentalidad puesta en aplicar lo que aprendáis aquí en vuestro desempeño futuro como profesores e inculcar este mensaje en el alumnado que vais a tener y que serán realmente los agentes de cambio en el futuro. Y nada, muchas gracias y desearos que vaya todo fenomenal. Nos volvemos a ver mañana en la clausura y estupendo. Gracias. 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 Gracias.